Admite el secretario de la CEDARPE, Pedro Pérez Díaz, la incertidumbre que predomina entre el sector agrario del estado de Quintana Roo por las reglas de operación para programas federales y hasta cierto punto, cuáles seguirán vigentes o desaparecerán, poniéndole entredicho de hasta cuándo aterrizarán los beneficios. El funcionario estatal dijo que por razones que él ignora, el anuncio de las reglas de operación de la dependencia federal no se ha efectuado. En cuestión de las reglas de operación de los programas federales, por el cambio de administración federal, se han retrasado en la publicación de las reglas de operación, entonces ante eso no sabemos realmente cuáles sean los mecanismos para poder atender a la gente. Reconoce que los campesinos de los municipios del sur siguen con la inestabilidad de hasta cuándo podrán gestionar sus beneficios. No tenemos nosotros el dato exacto, nosotros siempre nos basamos en, con base a las solicitudes que nos envían, y mandamos a la gente, o más bien a los técnicos para que hagan esa revisión, para que puedan levantar un momento dado, el levantamiento físico respectivo, y si así lo requiere, se hace un trabajo de manera, o sea, si el trabajo de manera conectada con Sagarpa, en este caso, hoy saber, pero te repito, esto es una situación nueva que está generando, no solo en el Estado, sino a nivel nacional, ante, podría decir, ante la nula, o más bien la desaparición de ciertos programas de la federal, y todo eso es aproximadamente ya para la nula. Añadió que ya habían expuesto su inquietud hasta cuándo se podrán en marcha los procedimientos para en subconjunto con el gobierno del Estado alcanzar un trabajo para hacer llegar los programas que provienen al campesino y salir adelante.